Hola amigas, estamos aquí en una nueva presentación de trailrunningreview.com Hoy os voy a presentar una falda pantalón, algo que se ha puesto muy de moda entre otras casas de otras marcas de deportes para ayudarnos a las chicas a sentirnos más femeninas en nuestro momento de trail running En este caso la falda pantalón es de la marca Ride Glide y el modelo se llama Ride Glide Jupe Short Flower Como podéis ver a la vista simplemente se ve la falda, cuando la levantamos ya podemos descubrir las mallas que se encuentran en su interior Las mallas están hechas con poliéster reciclado y digamos que son unas mallas que se ajustan bastante bien al cuerpo no son compresivas, son suaves al tacto y realmente finas y elásticas por lo tanto parece que nos van a servir bastante para temporadas de estas de primavera, verano, cuando haga un poco de calor Además las mallas disponen de dos bolsillos, uno en cada lateral que como podéis ver tiene una capacidad más o menos media para guardar un dispositivo móvil o algunos geles o algunas llaves Está recubierto de una rejilla que veremos cómo soporta el desgaste de nuestros dispositivos o nuestras llaves Aquí en el otro lateral también lo podemos ver En la parte superior nos encontramos la falda, que es una falda muy ligera y que como podéis ver de fácil vuelo Que nuestro movimiento nos va a ayudar, bueno no es que nos vaya a ayudar sino que no nos va a impedir el libre movimiento de nuestras piernas al correr ¿Por qué? Porque tiene estas dos rajitas, una en cada lateral Aquí podemos ver además el logo de Ride Light y un motivo floral que va a dar un poco de diseño a lo que es la falda Y que además es súper fina, un poco transparentosa y que parece que va a dejar transpirar perfectamente De hecho está hecha con la tecnología Bamboo Dry, que se encuentra no solo en estafadas sino en otras prendas de Ride Light Que utiliza el poliéster y poliamida pero con una base hecha de bambú ¿Por qué? Por sus capacidades de transpiración del sudor y además capacidades o propiedades antibacterianas Para que no se nos acumule el sudor y los olores cuando las sudamos un poquito Sistema de fijación, tenemos una cintura un poco ancha de goma y además si no es suficiente disponemos de un cordón En el cual podremos ajustarnos la falda a nuestra medida exacta Vamos a ver cómo funciona con el movimiento Este es el modelo destinado a primavera-verano de la marca Ride Light De una combinación de pantalones cortos con falda para darle este toque femenino a nuestras salidas de trail running El modelo se llama Ride Light Juppé Short Flower Nos vemos en la próxima, adiós